Vivan y dejen vivir, escribe un usuario en la cuenta de Instagram donde se compartió el video de Rosy Rivera haciendo una rutina de ejercicio en un aeropuerto. La hermana de Jenny Rivera escribió almohadilla October Chayenge got me like. Almohadilla Workout, el reto de octubre me tiene con rutina de ejercicio. Previó morir a seguir soportando abusos de sacerdotes Ad Choices Advertising in Red Invented by Teas en el video etiquetó a su hermano Juan, quien fue el que la grabó, y cuya risa se escuchaba mientras Rosy tiraba golpes y brincaba. Juan también captó las expresiones de algunas personas que esperaban sus vuelos, y se confundieron al ver a la mujer como si estuviera en un gimnasio. Los comentarios aparecieron en las redes sociales. Aquí algunos de ellos, estás en una ciudad donde nadie quiera los Rivera desde que murió y en ustedes se la pasan en escándalos, y ahora tú asciende el ridículo a tu edad ya con portense no les da vergüenza te miras. Es un poco ridícula que ridícula no estás de 15 payasa ridícula busca que hacer en vez de que andes llamando la atención ya estás grande para eso hermana foto, tomada de tecnotas. Video. Revelan video de ataque en escuela rusa, Virador acababa de conseguir una licencia de casa. Hubo otros que llamaron a no criticar tanto a la famosa, que escribieron comentarios con risas y que aplaudieron. El ánimo de Rivera. De acuerdo o en desacuerdo, el caso es que los usuarios ya le han dado a la publicación más de 225 mil reproducciones y lo han hecho popular. ¿Usted qué piensa? ¡Suscríbete al canal!